Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Intendente Héctor Céspedes, una fiesta tradicional de Coronel Bogado, el Día del Agricultor, se piensa celebrar este fin de semana, ¿no? Sí, así mismo, este sábado 26, estamos haciendo una vez más una fiesta del Día del Agricultor, que le invitamos a toda la comunidad y ciudades vecinas que puedan venir a participar en este Día de Alegría, donde estamos recordando el Día del Agricultor a nivel nacional, se festeja aquí en Coronel Bogado, y bueno, tenemos varias organizaciones de la comunidad de Filé de Carrosa, y una actividad de jornada que también nos van a estar la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, inclusive el propio ministro tiene la agenda de estar con nosotros, y otras autoridades departamentales y nacionales que también hemos hecho las invitaciones correspondientes. Y bueno, ojalá que el clima nos pueda acompañar, ese día podamos encontrar un poco con los productores, después de la pandemia de dos años de actividades siempre que estábamos haciendo, y bueno, hoy volvemos a retomar esa actividad con mucha expectativa, donde todas las organizaciones ya están preparadas para esa fiesta. Excelente, bueno, ¿cuántas carrozas se preparan para ese día? Bueno, está previsto aproximadamente cerca de 30 carrozas que van a estar ya desfilando, seguramente va también con la elección de las reinas de la parte de agricultura familiar, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, encontrarnos un poco ese día en el encuentro en el mercado municipal, compartir un poco el almuerzo típico con la gente, con los productores, con los invitados especiales, y bueno, de esa manera también la institución municipal siempre hace eco a esta familia trabajadora en la comunidad que siempre día a día están produciendo de la finca el productor. Bueno, eso demostramos una vez más el trabajo que estamos llevando en forma conjunta de la institución municipal. Coronel Bogado es un distrito que se caracteriza por la presencia masiva de los pequeños productores, casi un 80% de la zona rural se compone de pequeños productores, ¿no? Así mismo, tenemos una cantidad de familias importantes que realmente están trabajando y que se dedican a la producción de renta, inclusive de muchos rubros, que es el sustento de la familia, ¿verdad? Sobre todo. Y bueno, de hecho que la institución municipal se ha caracterizado de acompañar muy de cerca a toda esta familia en cuanto a la producción de la seguridad alimentaria, en primer lugar, donde siempre hacemos la preparación de suelo, trabajamos con ellos coordinadamente, apoyando a ciertos sectores de la producción de renta, de la parte de horticultura, producción de otros rubros también que ellos planifican, y bueno, de acuerdo a las posibilidades nuestras, lo hacemos y acompañamos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso permite que la organización esté bien organizada y bueno, este sábado volvemos a retomar esa actividad que es registrada a nivel nacional, el evento del Día del Agricultor se festeja aquí en Coronelogado, y bueno, eso es patentado por la institución municipal y en honor a todos los productores del Paraguay, se festeja y se recuerda aquí en Coronelogado. ¿El cronograma de actividades arranca a qué hora? Bueno, el cronograma de actividades arranca a partir de las 9 de la mañana, van a estar la gente de Producur, la Intendencia Municipal firma un convenio marco con la empresa Producur, producción de la entrega de la producción de mandioca, también tenemos varios productores que se dedican al cultivo de la mandioca aquí en Coronelogado, que hoy en día es un producto de renta importante que estamos entregando a la empresa Producur, y bueno, hoy en día la institución municipal firma un convenio marco con la empresa Producur, con los productores y la institución municipal para acompañar y sobre todo tener una mejor productividad, que eso es lo que estamos esperando para que los productores puedan tener un mejor ingreso de la finca. ¡Escardiians! ¡Escardiías! ¡Escardi! ¡Escardi! Gracias.